¿Qué opinas de Shingeki Fly? Pues de momento no puedo opinar nada porque no sabemos nada. Si es un Next Generation, condenaré la obra y seré igual de cruel que he sido con todo lo demás. Si es otra cosa... Pero bueno, no me hace gracia, especialmente. Shingeki debía morir. No somos dignos de Shingeki. ¿Qué opinas de una precuela? Es que no es una precuela, porque en la puta foto están Eren, Armin y Mikasa. Y están con su aspecto joven. Así que ¿qué demonios va a ser eso? Si reviven Eren entonces sería God. Si revive, le pega un piñazo al malo. Que no hay malo en Shingeki. Y se casa y tiene tres hijos, sería God. Eso me lo enseñó el fandom. De todo. Si es el spin-off escolar, bueno, pues ya hubo un spin-off escolar una vez. Y nadie lloró.